La eliminación de los residuos sólidos genera contaminación y aumenta la producción de gases de efecto invernadero. Los neoyorquinos descartan 193 mil toneladas de textiles cada año. En vez de tirar su ropa vieja, tráigala a un guía de reciclaje textil en Queens Library o a uno de nuestros intercambios de ropa populares. Al reciclar papel, metal, vidrio y plástico en vez de tirarlos, usted también ahorra energía al reducir la producción. El reciclaje es sólo una de las acciones que usted puede tomar ahora para ganar un futuro mejor para la ciudad de Nueva York.